Hola, mi nombre es Rosario Soto y los invito a introducirnos un poquito en el mundo del tatuaje. Para ello, entrevistamos a Hugo Mayen, experto en el arte de los tatuajes, quien nos dijo qué representan para él. Y bueno, para mí el tatuaje es como un arte en la piel. Al principio, desde hace mucho tiempo, era un poquito más difícil aceptar eso, pero ahorita das de cuenta que ha ido evolucionando mucho el trabajo y hay unas obras de arte en la piel que se ven muy hermosas, lo cual me sigue motivando a seguir haciéndolo. También nos habló de cómo se ha asimilado el tatuaje actualmente en todos los niveles sociales y culturales. De hace muchos años atrás, cualquier persona agarraba tatuajes, principalmente en la calle, pero ahora en estos últimos tiempos, como ha ido evolucionando el tatuaje y todo eso, hay personas que vienen secretarias, doctores y cosas así que vienen a agarrar tatuajes, que son algo simbólico de su familia o algo que representa la vida de ellos. Y entonces, cuando ya ven los trabajos y eso, vienen a agarrar más. Y ahorita como que no hay ninguna dependencia de qué tipo de clases agarren los tatuajes. Con respecto a la higiene y al equipo que utiliza en cada tatuaje, nos comentó lo siguiente. Todo el equipo que nosotros usamos es acero inoxidable, es desechable, solo una vez se usa, y tratamos de que todo sea higiénico y para evitar cualquier infección y todo, ya que ahorita este es un lugar donde entran muchas personas de todo tipo, todas clases, todos niveles, y pues tenemos que estar limpios, protegernos nosotros mismos y todo eso, y pues principalmente evitar las enfermedades. También nos habló de cuál es la edad ideal para poder tatuarse. Sugeridamente que sea de 18 años en adelante. De todas maneras, a un menor de edad no sería bueno hacerlo, todavía no están buscando identidad, están buscando muchas cosas, y aparte no es debido hacerlo. Ahora veremos a Hugo Mayen cómo realiza un tatuaje. Ok, aquí vamos a hacer este tatuaje, es una hada, va a ser en toda la espalda, aquí está el dibujo, y aquí tenemos ya el diseño listo para empezarlo a hacer. Bueno, en esta sesión vamos a hacer todo lo que son las líneas ahorita, y después ella va a tener que venir de vuelta, como en unos 8 o 10 días en lo que seca el tatuaje para venir a meterle los colores y todo, porque lo vamos a sacar. La vamos a cambiar un poquito en esta parte del vestido, le vamos a meter unos colores, entonces yo pienso que en unas dos o tres sesiones se va a terminar. ¡Gracias! Bueno, ya terminamos el tatuaje, aquí está, hicimos ya las líneas, y por si quieren venir a agarrar un tatuaje, estamos aquí, este es Doctor Tattoo Studio, estamos en la Yucle, Westminster, en la ciudad de Garden Grove, nuestro número de teléfono es 714-590-2808, y estamos para servirles, y aquí está una muestra de lo que hacemos, y que la pasen bien. Muchas gracias. Bye. Espero les haya gustado este reportaje y les sirva, si es que están pensando en hacerse algún tatuaje. Troy Mérida en cámara, Rosario Soto, ROP TV.